Mi nombre es Lola Huecas y voy a ser tu profesora de lengua y literatura española y su didáctica 2. Esta asignatura, como ya sabes, pertenece al grado de educación primaria en semipresencial. Los exámenes serán presenciales durante dos horas, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. Espero que esta asignatura te suponga un antes y un después en la forma de trabajar la lengua en las aulas de las que vas a ser maestro o maestra y sentarás las bases para que te conviertas en un excelente compañero y maestro de lengua de tus alumnos. A lo largo del curso iremos abordando los contenidos propuestos en la guía docente y en la guía de estudio que puedes consultar en el aula virtual. En primer lugar, os hablaré de la metodología que vamos a utilizar en la asignatura, después de los contenidos, de los objetivos, de las prácticas y de la evaluación que tendréis que realizar, así como cómo tenéis que contactar conmigo. Básicamente, nos serviremos de las siguientes herramientas. En primer lugar, las clases teóricas por videoconferencia sustentadas sobre los apuntes que ya están subidos al aula virtual. Para cada tema se irá abriendo un foro de dudas en el que tendrás también cabida los comentarios sobre las lecturas que os he ido recomendando. En este apartado va a haber una prueba final escrita. A continuación, como segundo punto, tenemos las prácticas. Varios ejercicios orales online durante el curso. Estos ejercicios se distribuyen de la siguiente manera. Para empezar, trabajos individuales y para continuar, trabajos grupales. Los trabajos individuales consistirán en leer en remoto un texto literario, completo o bien un fragmento, pensado para niños de 6 a 12 años de edad, es decir, educación primaria, y se leerá de un libro que vosotros escojáis. La duración, 3-5 minutos. En ningún caso podrá leerse la misma obra por más de un estudiante. Por tanto, esto es muy importante. Se dejará en el aula virtual, en un foro creado a tal efecto, la referencia bibliográfica del texto que vayáis a leer tan pronto como lo hayáis elegido. Los trabajos grupales estarán constituidos por alrededor de 5 o 6 personas y el contenido será sobre un PowerPoint, sobre cualquier curso de educación primaria de la asignatura de lengua y literatura. Es una clase que me vais a dar a mí. Ambos aspectos deben quedar claros en la presentación inicial del PowerPoint. La duración de cada miembro del grupo vendrá a ser alrededor de 2-3 minutos. Es obligatorio que los planos del vídeo sean tanto corto como medio. Los materiales de uso obligatorios son o el PowerPoint o algo similar, o bien la pizarra. Las lecturas propuestas para comentar en foro serán valoradas con hasta un 10% de la nota final. Las tutorías académicas que mantendréis conmigo serán a lo largo de todo el curso y te brindaré espacios y tiempo para que podamos charlar, aclarar, volver a explicar o cualquier duda que te surja a lo largo de los siguientes meses. El contenido de la asignatura consta de 7 temas. Adquisición y desarrollo de lenguaje, habilidades lingüísticas, comprensión oral, comprensión lectora, expresión oral, expresión escrita y el uso didáctico de los medios de comunicación en educación primaria. El objetivo principal de esta asignatura es la consolidación de los conocimientos, estrategias y habilidades necesarias para la comprensión y expresión de cualquier texto, sin olvidarse el aprendizaje de la propia área de lengua y literatura. Obviamente será una evaluación continua, ya que realizaremos actividades prácticas, tanto individuales como grupales, que se corresponden con un 40% de la nota final de la asignatura. El 60% restante hace referencia a la evaluación final. Por supuesto, el examen de la convocatoria ordinaria y extraordinaria se da de carácter presencial. Al menos se tendrá que sacar un 5 para poder hacer media. Otro aspecto por destacar será el análisis de las lecturas complementarias, que será valorado dentro de las actividades prácticas, así como vuestra intervención en los foros con preguntas que os iré proponiendo según avancemos con el temario. Y la utilización, por supuesto, del aula virtual para compartir distintos aspectos de interés de los temas dentro del marco de contenido referenciado anteriormente. Bien, todos estos aspectos podrás consultarlos detalladamente en la guía de estudio de la asignatura que ya está colgada. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de la herramienta del aula virtual, de las videoconferencias que vamos a tener semanalmente, del chat de Teams o de cualquiera de los foros que vayamos abriendo a lo largo del curso. Por supuesto, también puedes usar mi correo institucional. Me comprometo a ponerme en contacto con vosotros en menos de 48 horas. Para terminar, ya me despido. Espero que esta asignatura cumpla con tus expectativas. Y muchas gracias por tu interés y por atención. Gracias por ver el video.